Dile, yo estoy en nada No me preguntes como fue que me paso Pero de ti me fui enamorando No me preguntes como se Perdí el destino De paso en mi camino De cupido golpeo mi corazón fuerte Que se mueren de celos No me voy, Julieta Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa Tú te pones tu intento de cabeza Seguiste a curar toda mi tristeza Cada un minuto me enamoro más de ti Princesa Tengo que decirte que cuando me besas Tienes mis sueños hasta tu planeta Cada un minuto me enamoro más de ti Estoy venido desde que te conocí No sé cuando pensaba que eso no era para mí Tengo muy a mis esperanzas Cuando mi fuerza se ha agotado Tengo que decirte que cuando me besas Tengo que decirte que cuando me besas Tengo que sentirte que cuando me besas Tengo que decirte que cuando me besas ¿Cuándo te vi? No me quedan en mis sueños, no me hiciste sentir Lo que no había sentido y hoy que estás aquí No voy a dejar de ir No, no, no No me confes si no eres, no te lo daré Si te atreveré, te lo daré Si en las noches sientes frío Dame a ti ser mi periódico No me confes si no eres, no te lo daré Si te atreveré, te lo daré Si en las noches sientes frío Dame a ti ser mi periódico Esta canción nace del fondo de mi corazón Para todas mis princesas Mucho amor Quiero Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza Seguiste acudiendo a mi despeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Si te llevas mis sueños hasta tu planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo, K.O.Y Pino Records DJ Urba Romero DJ Rappi Mercenario Impos Na, 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 na No, 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 no Gracias.